Buenos días, mi nombre es José Gerardo Contreras Ocando y hoy les voy a exponer sobre las redes neuronales artificiales. En 1936, Alan Turing fue el primero en estudiar el cerebro como una forma de ver el mundo de la computación. En 1943, Warren McCullough, un neurofisiólogo, y Waterpitz, un matemático, lanzaron una teoría acerca de la forma de trabajar de las neuronas, un cálculo lógico de la inminente idea de la actividad nerviosa. Boletín de matemática, biofísica 5. Ellos modelaron una red neuronal simple mediante circuitos eléctricos. En 1957, Frank Rosenblatt comenzó un desarrollo de Perceptron, esta es la red neuronal más antigua, utilizándose hoy en día para aplicaciones como identificador de patrones. Las redes neuronales artificiales, las cuales llamaremos RNA, son dispositivos o softwares programados de manera tal que tratan de representar el cerebro humano simulando su proceso de aprendizaje. Como características de las redes neuronales artificiales, podemos enumerar que la primera de ellas, las neuronas artificiales, podrían poseer diferentes entradas relacionadas a las propiedades distintas. La segunda de ellas, las entradas se dividen en excitadoras, inhibidoras, de ganancia, de disparo fortuito o de amortiguamiento. En la tercera de ellas, podemos ver que las entradas se ponderan. Para ello, se utiliza un factor multiplicativo de peso que le da importancia a cada entrada. En la cuarta, en cada NA existe un valor de activación. Este podría depender también de la entrada del valor anterior de la activación. Y como última característica, podemos ver que luego de calcular el valor de la activación, se establece un valor de salida empleando la función de salida que activa el NA. Como siguiente punto, les voy a enseñar las propiedades de la RN. Tenemos siete propiedades, las cuales se dividen en procesamiento de un gran conjunto de datos, baja densidad de información, robustez ante fallo en estructura, robustez ante inconsistencia en los datos de entrada, datos y reglas de procesamiento confundidos en las conexiones, procesamiento altamente paralelo, capacidad de autoorganización, adaptabilidad. Los RNA aprenden a través de ejemplos. Una RNA es configurada para una aplicación específica a través de un proceso de aprendizaje. Son aptas para resolver problemas que no poseen un algoritmo claramente definido para transformar una entrada en una salida. Se emplean ejemplos representativos de la transformación deseada para entrenar el sistema. Los sistemas autómatas evolucionan sin una reprogramación explícita. ¿Cuándo podemos usar las redes neuronales? Como primer ejemplo, cuando se quiere desarrollar un modelo funcional, clasificador, predicción de serie temporal. Como por ejemplo, en las finanzas, modelos de mercado, en ingeniería, modelos de proceso y control adaptativo, en la medicina, en la diagnosis. Como segundo, en análisis de otros con baja densidad de información. Como por ejemplo, el reconocimiento de imagen, el reconocimiento de firmas, análisis de encuestas y predicción meteorológica. Las aplicaciones más exitosas de la RNA son las siguientes. Procesamiento de imagen y de voz. Reconocimiento de patrones. Plantamiento. Interfaz adaptiva para sistemas hombre-máquina. Predicción. Control y optimización. Y filtrado de señales. Esto fue todo en el tema de redes neuronales artificiales. Gracias por su atención.